Hola amigos, vienes a esta altavase de marca SoundSoul son una pasada es la primera vez que veo una altavase de este tipo ya que llevan como pueden ver aquí, agua en su interior que se ilumina de diversos colores voy a acercarlo como pueden ver, lleva dentro agua, como os he comentado y ahora van a verlo en funcionamiento lo primero hay que conectar este altavón aquí a un puerto USB del ordenador o a un puerto USB de un cargador que tengamos en la pared y con este otro extremo hay que conectarlo al otro altavón pues conectaremos el altavón con el otro y ahora conectamos un cable USB al altavón principal y ahora conectamos un cable de audio que también viene en el paquete del altavón principal a un teléfono móvil también podemos conectarlo a un ordenador o una tablet un móvil y lo conectamos aquí y ahora voy a poner cualquier archivo de audio un teléfono móvil que estábamos Como ven son una auténtica pasada, tanto visualmente como de calidad de audio. Dejo abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarlos. Un saludo.